Hace años que Kate del Castillo no pisa su natal México, pero eso no la ha librado de sus obligaciones fiscales que se han acumulado generando una gigantesca deuda con la Secretaría de Hacienda local, según informó su padre. Fue mi mujer, Kate Otrillo, a Hacienda. Es una deuda de un dinero que recibió Kate cuando hizo la Reina del Sur en Colombia y no se cuadraron con la contadora de Estados Unidos, entonces comenzaron a generarse intereses y recargos, dijo a televisión y novelas el primer actor, Eric del Castillo. Hay que recordar que la actriz de Ingobernable quedó muy comprometida en su situación financiera luego del escándalo provocado por sus reuniones con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. En marzo, el propio padre de Kate informó que se encontraba al borde de la bancarrota por el pago de abogados que la defendieron de dos investigaciones del gobierno mexicano en su contra. Con el problema legal casi resuelto, ahora asoma en el panorama de Kate la deuda fiscal, que asumirá Eric del Castillo para evitar que se generen más intereses.